Es que así, como tal, referente, yo creo que no tengo. Ah, eso está duro. Que escuche y diga, ah, quiero hacer esto como esto. Vos sos tu propio referente, lo que querés decir es más o menos como ahí. No quiero decirlo. No, 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 no está bien, porque, porque... Muchachos, bienvenidos a otro episodio del parche con Reggaetón TV. En este momento estamos como en un estudio, bien hijo de puta, porque yo me tenía que traer a ese personaje acá y tratarlo como se debe. Viene directamente desde España con ustedes. KG, papi, un placer, mi hermano. Muchas gracias, bro. Yank, si estamos en la casa, no es... Papi, chiva tenerte por acá, primera vez en Latinoamérica, ¿no? Sí. Sí, 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 contame un poquito, pues, como decir, que primera vez en Latinoamérica. Primera vez aquí estamos. Vamos a ver cómo me trata esta zona o qué. Estamos por aquí, nos vamos a comer el mapa. Sabroso, sabroso, me encanta esa actitud. Entonces, espero que todo he entendido. Mira, antes de empezar todo, te comento que es cómo va a caer la vuelta con la entrevista. Vamos a hablar un poco, pues, de lo que es cultura, medallo, a ver qué estás, cómo estás bien haciendo en España, etcétera. Pero antes de llegar ahí, quiero, pues, empezar, es como con tu vida un poco personal, así, porque no se sabe mucho, ya que la mantienes un poco privada. Yo no es que sepa mucho, porque literalmente busqué, pero nada, no se encuentra nada. Yo sé que es Alex Bodien Castaño. Castaño, yeah. Ok, ¿de dónde naciste, papi? Qué pena. Yo nací en Madrid, España. Ok, ok. Pero mis padres son de Guinea Ecuatorial, en África. ¿De dónde? Guinea Ecuatorial, en África. Ah, ok, ahí sí me corchas. ¿Eso en qué parte de África queda? En, por el Ecuador, en la mitad. Es una islita, un millón y pico de personas. ¿Ya has ido? Sí, pero muy pequeño. ¿Volverías por allá, hacer música por allá? Sí, sí, sí. Ahora la gente me quiere mucho por ahí. Sí, sí, sí. ¿Te escuchan mucho por allá? Sí. Qué duro, güeputa. Qué chica que lo escuchen a uno por allá, donde fue el peso. Es como sus raíces. Mis raíces, sí. Sí, sabroso. La verdad. Niño, antes de empezar con todo esto de la carrera artística, ¿qué hacías? Pues yo vi una entrevista tuya que era fumando, era una entrevista como es que Road Talk, yo no me acuerdo cómo era así. Road Talk. Sí, Road Talk. Road Talk y hay una cosa que dice que nunca compraste, tú la vendías. Ese fue así el primer joseo, como por así decirlo. Es que la mercancía está en casa. No. Démoslo ahí. Salud por eso, salud por eso. Salud por eso. Sabroso. No, es que me parece chimba, es porque la vida del joseo te ha perseguido desde pequeño entonces. El ambiente al final también. Ok. El barrio donde uno crece, ¿sabes? Porque si no lo hace este, lo hace el otro, si no roba, o estafa, o... También hay gente que sale bien, estudia, ¿eh? Sí. Estudia, sí. Pues el porcentaje es otro. ¿Eras buen estudiante? Tampoco malo, tampoco malo. Te defendía, te defendía, te defendía. Sí, me defendía, me defendía. Ok. Sí. Y la parte de la música pequeño, ¿quién te la inculcó? Me han ido inculcando, inculcármela, inculcármela de verdad, el hermano de mi madre. Ok. Yeah. De pequeñito, como con ocho años, así, ya me llevaba para el estudio. Él grababa, ¿sabes? Ok, ok. Pero ya me llevaba para el estudio, estaba ya en ese entorno musical. Me iba para casa pensando en eso. O sea, con diez empecé a escribir. A los diez empezaste a coer el primer lápiz, así, ok. ¿Y qué fue lo primero que hiciste y grabaste también a los diez? No, 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 no. Estuve escribiendo hasta los doce, trece. Creo que mi primer tema lo grabé con catorce años o quince. Ok, ok, ok. Sí. Pero nada. Hemos seguido escribiendo hasta ahora. ¿Bien? Ya que edad tenés, qué pena la pregunta, que si no la decís mucho por ahí, pero si no la querés decir, todo bien. Voy a 23 años. ¿Cuánto? 23. Como Jordan. Papi, 23. Yo pensé que yo soy más viejo que vos. Ay, güeputa, vos pareces más viejo que yo, güeputa. Yo pensé que estábamos ahí, marica. Y yo, damn, güeputa. Bueno, ya empecemos un poco con lo que fue la carrera musical y los comienzos. ¿De dónde sale el nombre Colgon? De Arma Fría, porque yo me gustaba andar con cuchillos antes mucho, ¿sabes? Ok. Y el cuchillo, el filo, el frío, güey. Y lo reducía a KG porque Colgon era muy largo. Como que no tenía el suficiente gancho. Ok. Y el 970 es donde los bebés. Por el código postal. Ok. Ya, ya, ya. Ok. Ya el 970 Block, pues 970 Block. ¿Cómo llegaste al 970 Block? Pues con el... El patrón... Un par de componentes más del grupo. Ellos ya cantaban de antes, ¿sabes? Porque son mayores que yo. Ok, ok. Yo empecé a cantar por mi lado. Y dijimos, guau. Porque vamos a cantar por separado si somos del mismo combo, ¿sabes? Claro. Y ahí ya... ¿Hace cuánto fue eso más o menos? Que nos pusimos así serios... 2018, 2018, por ahí. 2018. Y el patrón te descubrió a vos. ¿Él llegó a vos? Él llegó de Inglaterra. Ok. Y él estaba haciendo música. Yo lo estaba viendo. Boom. Y cuando llegó a España, yo le quedamos para vernos. Y de vernos, fue para el estudio. Una cosa llevaba la otra. Grabamos. Vimos que la conexión que teníamos juntos. Y hasta el día de hoy para... Gracias a Dios, sí. En España, ¿qué escuchas? ¿Qué son los artistas que escuchas o no escuchas lo que suena? Yo, sinceramente, artistas de España escucho muy pocos. Y la mayoría son del combo. Ok. Si no, eso es nosotros. ¿Qué escuchas vos hoy en día más o menos que te inspire? Escucho mucha música, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. No solo rap, ni trap, ni drill. Escucho también muchos temas de afro o R&B. Ese tipo de cosas. ¿Algún artista favorito que tengas que escuches así, te levantes y... Uf, papi, ese es el que me inspira como para seguirle en la vuelta. Es que así, como tal referente, yo creo que no tengo. Ah, eso está duro. O que escuche y diga, ah, quiero hacer esto como... Nada. Vos sos tu propio referente, lo que eres más o menos como ahí. No quiero decirlo así. No, 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 no está bien. Porque está bien que uno se tome como referente, ya que uno se siente único en lo que hace. Entonces, no me parece como tampoco muy egocéntrico de tu parte de decir como, sí, lo que hago es único. Entonces, me parece relativamente bien tomarse de referente. Sí. Hablemos un poco desde los primeros temas de Deryl que salieron, 2019. No se trata de definir The War, sí o qué, y ese mismo año sacaste un EP. Sí, creo que un 40%, ¿no? Sí. 40%, correcto. Contame, ese año 2019 fue cuando vos te pusiste como para lo tuyo. Eso es que nos pilló una época que estábamos en Inglaterra todos juntos viviendo, ¿sabes? Espérate, explícame un poco, ¿vivís en Inglaterra con todo el combo? Oh, contame en Inglaterra un poco, que eso sí me parece interesante. El patrón prácticamente ha vivido ahí, ¿sabes? Ok. En Inglaterra. Entonces, yo me subí para allá para ver el panorama un poco, otro del combo también subió para allá, otro ya estaba ahí, ya entonces estábamos juntos, ¿sabes? Y era grabar todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Haciendo nuestras cosas, pero grabando también, ¿sabes? Entonces, ahí es donde sale SP, de allá de Inglaterra. Ahí todo era más... estábamos en la situación. Ok, 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 ok. ¿Cuándo fueron los comienzos del Deryl en España, más o menos? Porque vos sos uno de los pioneros del movimiento, López, y tú mucha gente lo ve así. Contame un poco la diferencia entre el trap y lo que es el drill, ya que sos un artista de drill full. La diferencia para mí entre trap y drill, el trap es como... A ver, hay trap también muy duro, ¿no? Sí, claro. Pero el trap es como... puedes vacilar más... El drill es como más violento, ¿sabes? Ok. Es todo como más enfocado... Sí, más enfocado a calle, drogas, bitches, poke... Cabrón, ese movimiento de drill, ¿cuándo es que vos decís, ok, yo voy a hacer drill? El patrón vino de Inglaterra. ¿Con esa mentalidad? Yeah. Porque llegó a Inglaterra antes que a España. Ok. Entonces él me vino con ese formato desde ahí, ¿sabes? Entonces, ¿qué hallazas antes? ¿Será solo rap? Rap desde los 10 años. Ah, ok. Hasta que vino el trap, pero... ¿Por qué? Yo me considero rapero. Ok, ok, ok. Pero, pero te puedes... Pero soy versátil. Sí, total. Pues he escuchado tus temas y lo he notado completamente. Leap, pues así, full, me quedo callado. Yo digo como que es que tiene una voz que la aparte, aparte de todo. Entonces, me parece, me parece, me parece, Chimbas, es escucharte de eso. Es como, como te enfocas en otros movimientos en lo que haces. Hablemos un poco también de lo que fue el 2022. Que siento que el 2022 fue un año bien movido en la escena del drill en España. Porque sacaste Cínico, Pelé, Panadero. Y para mí Pelé y Cínico. Te voy a ser sincero. Tiene un disco de platino esa duda. No, no solamente eso. Es que yo estaba al tanto de todo lo que estaba pasando allá en España. ¿Sí me entiendes? Entonces, para mí, ver el video de Cínico, ver, ir a ver cómo grafiteaban en ese, en, en, ¿cómo se llama el blog? Ese otro blog que se me acabo de olvidar, en fin. Pero, para los que saben. El que sabe, sabe. Para los que saben, ese año fue un año muy hijo de puta en el drill en España. Y es si no estoy mal en Pelé que decís una barra de Bad Bunny. I feel like Bad Bunny. Ya me acostumbré. Veo que también tenés como ciertas cosas del reggaetón en tus barras. Que tenés como varios referentes a. ¿También hacer reggaetón o te gustaría hacer reggaetón? Nunca he hecho, eh. Pero no me cierro la puerta. Todo es ponerse, haces, tú. ¿Lo has hecho? ¿Ya has inventado en el estudio? No. ¿Jamás? No. ¿Un dembousito o nada? No. Pero, pero me veo capaz de hacerlo. Papi, pues estás en Medallo. Tocará, ¿no? Estás en Medallo. Sí o sí, acá tiene que salir un reggaetón. Que Bruno diga que sí, que acá tiene que salir un reggaetón sí o sí. Sí, porque es también lo mismo con Cínico. Recuerda que Néstor, yo soy como Tego. Papi, yo solamente, ayer me puse a escuchar todo nuevamente y yo, diablo, es que le gusta, le gusta la escena de PR. Lo escuchas así. Otro pionero. Otros pioneros. Claro. Sí, sí, total, total, total. Pero hablamos un poco, es también, es, es, es de eso, de lo que pasa en este momento acá en Colombia. ¿Por qué estás acá? Porque justo venimos a comernos el mapa. Con ganas de trabajar con todo el mundo, abierto para todo tipo de ritmos. And all around. ¿Tienes algún pesado con alguna colaboración con alguien de acá? Sí, pero lo mejor Silent Staff. Ay, la puta. ¡Va! Yo con ganas de que dijera por acá, es que no, papi, un J Balvin. ¡Uy! Sé que, es que no, muchachos, espérate que por ahí se viene J Balvin. Ay, y gonorrea, papi, nos va a matar a alguien negro de puta. Sí, qué duro. Bueno, pues bueno, papi, pues de verdad, sabroso que estás acá en la tierrita. Nuevamente, bienvenido acá. Muchas gracias. Con seguridad vas a hacer buena música por acá, lo tengo totalmente seguro. Algo que también, antes de seguir a otras cositas por acá que tengo, pues, que son de los sonidos tuyos y todo. Me gustaría hablar del Gallery Sessions, porque a mí, yo siempre he estado con Gallery, así, y yo te conocí, fue por el Gallery Sessions. Y fue que yo ya dije, como que, ah, lo voy a empezar a buscar. ¿Cómo fue hacer ese Gallery Sessions? Contame esa experiencia. Me gustó, la verdad. Porque como yo nunca había hecho, nunca había hecho, tú piensa que nosotros hemos estado haciendo las cosas mal hechas, ¿no? Sí. Como... ¿De calle? Sí. Ok. Sin un orden, sin un... Y ir para allá y ver tanto equipo de trabajo pendiente a mí, maquillaje, boom, boom, olor a... Digo, shit. Shit. Estamos siendo artistas, ¿no? Esa es la verdadera. Sí. ¿Cuándo es ese momento que vos dijiste, ah, ok, las estoy haciendo? Si te soy sincero, muchas veces hasta día no soy consciente, ¿sabes? De he hecho esto. Pero... Cuando me han... Cuando me han... Cuando me han... Vení a buscar Bruno y Sufi a la casa. Y me han mandado mis placas de... Con los temas, mi platino, mis platinos, mi oro. Y yo, shit. Estamos haciendo la cosa real, man. La verdad, pa. Papi, salud, por eso. Eso me parece bien cabrón. Pues de verdad, me parece chimba que uno, cuando ya ve el trabajo frente a sus ojos bien hecho, ya es como que, ok, acá estamos haciendo la real, ¿no? Hablemos un poco, es de los sonidos tuyos. ¿Cuál ha sido ese sonido que te ha tenido desde pequeño? Así que vos digas, estuvo conmigo siempre. Nunca me había planteado esa pregunta. Debe haber algo por ahí que digas, ese sonido es con lo que yo crecí y todavía saldiado y lo llevo conmigo así full. Uf, me has pillado. Me has pillado, me has pillado. Ahí te la pongo de tarea entonces para que digas como que, ok, me toca replantear a ver qué lo que... Sí, sí, me toca pensar, sí. ¿Qué he hecho? Pues porque sería bueno también que digas como que eso ha estado conmigo en el transcurso de mi vida. Sí, sí. Es bueno también encontrarse también con ese color artístico que uno dice como que, claro, es de mis raíces. Es que yo, al final me sigo, uno se sigue conociendo como artista todos los días, ¿no? Entonces, bien, man. Toquemos un poco de lo que es el career highlight tuyo. ¿Cuál canción crees que ha sido la que ha solidificado tu carrera en este momento o todavía no la has tenido? Yo creo que todavía no. Ok. Todavía no ha llegado el tema. No, todavía no. Tengo buenos temas, ¿eh? Tampoco me... No, no me... No, claro, es que... No me malinterpretes. Pues, sí. No me malinterpretes, pero... Sí, claro. Yo creo que aún no ha llegado el tema. Pues, esperemos que salga de acá de Meda, yo. Espero. ¿Algún consejo que te hayan dado en esa industria que se haya mantenido contigo hasta el día de hoy? No te fío de nadie, socio. Las cosas no son como la pinta, ¿no? Ese consejo. ¡Wow! Real shit. Pues... Ok, eso a mí me dejó frío. Me va a cagar acá frío. Digo como que, wow, las cosas no son como las pintas. Es verdad. Más que todo en esa industria, ¿no? No. Amen, por eso. ¿Alguna vez hiciste producción o jamás...? No, no. He intentado, ¿eh? Pero nada, nada, nada. Es que me pierdo, pa, no entiendo. Jamás, jamás. Porque no entiendo. Y... ¿Cómo haces para que vos digas... Ok, así es como quiero sonar? ¿O ya tenés la fórmula y te saben... Yo creo, yo creo que es eso. Como que ellos ya saben cómo tocarme y tal. Porque tampoco... No suelo moverme mucho del productor, ¿sabes? Grabo con una temporada larga. Ok. Me conoces, ya sabes. Luego cambio, pero siempre haciendo lo mismo. Ok, ok, ok. ¿Cómo llegase a reality, cierto? ¿Cómo llegaste a traer con reality? Porque me apareció... Él, su tema que tiene pegado, me hizo una mención a mí en el tema. Y a raíz de eso... No sé si... Esto no me acuerdo quién me lo presentó. Pero a raíz de eso... Bueno, yo la hablé, ¿no? Claro. Pero al final acabamos quedando y el día que quedamos, salió el tema que acaba de salir. Causas pendientes. Causas pendientes, sí, sí, sí. Eso lo estoy escuchando también, está bien, cabrón. Me gusta bastante. Gracias, hermano. Niño, contame un poco de cómo es la industria en España en este momento. Cómo es el movimiento. Todo lo que está pasando. Porque antes era trap, drill, todo el asunto. Y ya tenés a Quevedo, tenés a las islas dándole y pujando. Entonces, quiero decir tu posición como artista joven. ¿Qué es lo que se viene? ¿O qué ves lo que se viene, más o menos? ¿Sabes qué pasa? Que yo pienso que en España... Es mi opinión, ¿eh? Sí, claro. Yo pienso que en España... El ritmo o las modas de musicales tienen a raíz de otros países. ¿Sabes? Sí, claro. Ahora mismo, en lo que yo me desempeño, que es lo urbano, yo pienso que lo siguiente que va a venir es... Traps como estos que están haciendo en... Puerto Rico. Eso es lo que va a llevarse la ola ahora. ¿Por qué? Porque es lo que escuchan los chavales. En España. Ok, ok. ¿Tenés pensado hacer algo así también ese flow puertorriqueño? Estoy activo, estoy activo. Estoy activo. ¿Sabes que solamente quieres llegar a partir así, papi, pum? Como dices, comerse el mundo, mi niño. ¿No? No. Niño, pues, a ver, honestamente, ya estamos llegando pues acá un poco pues a lo que ha sido esa charlita así porque yo sabía que con vos era como peinando calvos. Así, ta, 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 ta. Eso es de una. Literal, ¿alguna colaboración soñada que tengas en Latinoamérica en este momento para aprovechar que estás acá? Hay, ¿eh? Sí, claro. Hay, hay, hay. Hay alguno que sí me gustaría hacer una colaboración con él. Uf, es que eso es, es que eso es soñar muy lejos. Pero, 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 pero con Tego estaría bien. Pero Tego, joder, eso es, eso es otras ligas. Esas son otras ligas, respeto. Papi, Edith. Pero, pero, no sé, con un artista fuerte así, que se me venga. Brian Mayer me gusta. ¿Escuchas el nuevo tema Chichi Partner? Sí. Ah, soy buen puto, soy buen puto, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ey, papi, por favor, hace un tema con KG. Papi, necesitamos un Chichi Partner remix. Eso sería, hijo de puta. Uy. Chichi Partner remix, papi, con KG sería bien cabrón, ¿no? Pero vas para Chile. Con Chile, ¿qué? Pues, Polima, tenés a Milojota, todos. ¿Qué? Tener alguno pensado por allá en Chile. Decime chismosé, me acabo de puta porque aprovechemos. Papi, yo era la primera vez que estaba teniendo acá y las huevas. Pues, en Chile, no te voy a mentir, bro, estoy perdido. No sé, a lo mejor el equipo de trabajo tiene más idea. Pero, oh, shit, yo no sé con quién nos vamos a encontrar, pero abierto para trabajar con todo el mundo. La escena chilena está popping en este momento, duro. Duro, 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 duro. Pues, a ver, a ver, a ver si nos suena la trompeta. Pues, de Chile no pasan a Argentina, de casualidad. Yes. Sí. Ah, no, chau, con adiós. Bruno, ahí te tiré, te voy a tirar algo. Les daré algo por Argentina. Bullet. Así nomás. Muchachos, bueno, algún mensaje para los fans. Para no todos errar acá con esa polita así full. Hay familia llenado. Es el abuelo, el grandpa, el yayo. ¿Qué os voy a contar? Seguir dando amor, que yo sigo amando. Dang, shit. Antes de que cerremos, ¿por qué el grandpa? ¿Por qué el abuelo? ¿Por qué? Porque, mira, ¿has visto como, como, my man? Todos los senes de nietos. Eso, pero, pero, ¿has visto, has visto, has visto como, my man? Eh, Sarria. Sí, claro. El tatara. ¿Has visto, no? Pues, hazle. Ay, qué caro. No, papi, un saludo. Pasar ahí también. Come on, shout out to my whiskey, man. Muchachos, eso fue literalmente una charla pequeña. Eso es KG directamente desde Madrid. Dang, girl. Esperemos que traiga música a fuego con lo que está pasando por acá, por Latinoamérica. Mi niño. Dang. Todo bien, papi. Muchas gracias, mi hermano. No, a vos. Eso fue todo, muchachones. Ra, ra. Ra, ra.